Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Verge 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Nicolás, Nayega Elum y Nito Alif. También un agradecimiento especial para los supergracias de Fernando Quirós y Jorge. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Y si no tienes para hacer alguna donación como esa, también puedes utilizar mi PayPal que te dejaré en la descripción. Auneado a ello, también puedes apoyar el canal dando like y comentar algunos de los videos que más te gusten. Sin más dilaciones, espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 19 El trecho de carretera por el que seguían Doc y Billy estaba cubierto de hierbas altas en la mediana y en los dados. El camino que había de llevarlos hasta el misterioso paquete de equipamiento representado tan solo por un símbolo pequeño en un enigmático mapa, se adentraba en los desiertos de Texas. Veían la carretera tan solo de vez en cuando, en lugares donde los escombros habían impedido que la vegetación creciera. Las heladas y deshielos estacionales y la absoluta falta de mantenimiento habían transformado algunos trechos en hoyos repletos de grava. Doc recordó los rastros apenas reconocibles de las antiguas vías del tren del siglo XIX en su ciudad natal. No pasará mucho tiempo hasta que las carreteras queden igual, pensó. Doc llevaba un mapa en un estuche sujeto al antebrazo izquierdo, plegado en la que quedara a la vista la zona en que, en ese momento, atravesaban. Seguía contando sus propios pasos y comprobaba cada cien metros la posición en la que se hallaban. Doc informó en voz baja a Billy. Mil metros hasta el objetivo. Bien recibido, susurró Billy en respuesta. Siguieron adelante por un antiguo camino de ganado muy cercano a la carretera. No se veían trazas de los no muertos, tan solo el viento nocturno y la parcial luz de la luna los acompañaban. Te doy. Más adelante hay un paso elevado. Tendremos que meternos en la carretera y pasarlo, muchacho. Esto no me gusta, jefe. Es un mal asunto. Bueno, pues, ¿qué quieres hacer? Preguntó Doc, con lo que le pedía a Billy una alternativa. Lo hacía a menudo con sus hombres. Los presionaba para que formaran y tomaran decisiones tácticas sobre la marcha. Pensaba que así los convertiría en mejores líderes. Mantengámonos a unos metros de la carretera y acerquémonos todo lo posible al paso elevado y luego miramos abajo. Si es un lugar infestado, iremos por el paso y si no, por debajo. ¿Pero qué mierda es esa? ¿No has visto la roca? No hay que ir nunca por abajo. Le replicó Doc, en broma. Se rieron juntos en posqueja y se acercaron al paso elevado sin entrar en la carretera. Doc estaba al mando, pero no era idiota. Escuchaba a sus hombres. Especialmente a Billy Boy. Billy era indio apache y tenía unos instintos asombrosos. Era cauto como un lobo. Si Billy corría, empuñaba la carabina o se arrojaba al suelo, Doc haría lo mismo y al instante. Doc echó una ojeada al electroextremo del paso elevado con la mira en la carabina. El lugar estaba lleno de autos, tanto arriba como abajo. Estudió cuidadosamente los detalles a través del visor. Billy instintivamente cubría su posición. Doc miró hacia uno y otro lado, pero descubrió tan solo a unos pocos cadáveres no muertos invernando dentro de los autos o atrapados entre montones de escombros. De repente, Billy sintió un aroma podrido en el aire y le dio una palmada en el hombro a Doc para advertírselo. Billy se pellizcó la nariz, a modo de señal silenciosa que tenía que aclararle el motivo de la alarma. Al cabo de unos segundos, ambos vieron la primera línea que doblaba un recodo en la lejanía y avanzaba por la carretera. Vienen hacia aquí. Ahora el olor es fuerte, son un montón. Quedémonos quietos durante un minuto y veamos lo que sucede. No quiero caer a ciegas entre sus garras, respondió Doc. Al cabo de unos tensos minutos, se hizo evidente cuál era la situación. Un enjambre grande y vociferante se acercaba por el norte y caminaba hacia ellos por la carretera que pasaba por debajo del paso elevado. Les quedaba poco tiempo. Billy, tenemos que movernos ahora mismo. No podemos quedarnos atrapados en este lado. Si nos viéramos en esa situación, no podríamos ir por el paquete de equipamiento. Ambos operativos se echaron a correr. La adrenalina los empujaba hacia la salida occidental del paso elevado, y mientras duró, los casi 30 kilos de equipaje les parecieron ligeros como una pluma. Corrieron en dirección perpendicular sobre la carretera debajo. Los quemidos de la horda que se acercaban sacaron de su invernación a las criaturas más próximas. Billy volvió el rostro hacia Doc. ¡Fuego! La carabina con silenciador de Billy acabó con tres criaturas que se encontraban sobre el ruinoso paso elevado. Doc le siguió con disparos contra otras dos. Disparó bajo contra la segunda, y la bala atravesó el cuello de la criatura sin perforarle la columna vertebral, y derramó músculo y grasa muertos sobre la baranda del paso. Doc se despreció a sí mismo en silencio por no haber tenido en cuenta el punto de mira y el punto de impacto de su arma. Como es habitual en las miras de punto rojo, su AIMPOD MICRO estaba montado unos centímetros sobre el cañón de la M4, y por ello, si no se compensaba, tenía un punto de impacto bajo en distancias cortas. Disparó otra bala contra el remate de la cúpula y dio en el interruptor de la criatura. Temporizadores e interruptores Recordaba Doc, el cuerpo humano se componía de varios temporizadores de muerte, pero de muy pocos interruptores. Un disparo a la arteria femoral era como activar un temporizador. Un disparo al corazón o al cerebro era como pulsar un interruptor, pero tan solo si se trataba de ser un humano vivo. Las normas habían cambiado y había que contar tan solo con un interruptor. Los no muertos no respetaban los temporizadores. Las exigencias de precisión que se requerían de los equipos SEAL se habían elevado desde que los muertos empezaron a caminar. Un disparo al centro de masa, que en otro tiempo habría contado como interruptor, había pasado a ser un tiro errado. El único impacto válido era el que se producía por encima de la nariz y por debajo del cuero cabelludo. Doc y Beauty atravesaron el paso elevado a toda velocidad, como ladrones en la noche. Los anteojos de visión nocturna les permitieron ver varios autos apilados unos 30 metros más allá. Tendrían que rodear la montaña de chatarra para llegar al otro lado. Los primeros elementos del enjambre empezaron a pasar por debajo del paso elevado. El río principal de cadáveres se acercaba a toda velocidad. El viento cambió y el olor mareó a Doc. Las moléculas de pobredumbre se le metían por las fosas nasales. Doc sabía que lo más peligroso y terrible de un enjambre como ese era que la cabeza de la serpiente de no muertos podía cambiar de rumbo y dejarse atraer por cualquier cosa. Un perro extraviado, un ciervo, una alarma de auto que aún pudiera dispararse. Cualquier maldita cosa. Doc, lo mejor sería que nos quedáramos a la mitad del paso y viéramos hacia dónde se dirigen. No querría quedarme en el lado equivocado. Podríamos llegar a vernos muy mal. Sugirió Billy. Doc se imaginó por un instante la peor de las posibles situaciones. Y si el enjambre se divide y entran en el paso elevado por ambos lados, estaríamos perdidos. Mira, tenemos que sortear esos autos y seguir adelante unos pocos centenares de metros. Nos quedan unas dos horas. Si es que queremos emprender el camino de vuelta a tiempo para llegar a antes de la salida del sol. Esperaremos un poco. Pero no porque me guste. He hecho una mirada. Los dos hombres asomaron por la baranda y contemplaron la riada de no muertos. Aunque los dispositivos de visión nocturna no proporcionaran nitidez a largas distancias, sabían muy bien que lo que estaban viendo era una masa de criaturas de kilómetro y medio de largo y diez metros de ancho. Ni uno ni otro querían ir más allá en el empleo de las matemáticas. Lo que había empezado por ser un torrente de no muertos se había transformado en río caudaloso. A la mitad del paso elevado, Doc y Billy se pusieron a andar en cuclillas. No porque fueran de servirles de nada, sino porque tenía un miedo de muerte. Era como agacharse al salir de un helicóptero en funcionamiento. No sirve de nada, pero tampoco es una mala idea. Llegaron a la montaña de chatarra. El río andante que pasaba por debajo había alcanzado su máximo caudal y hacía vibrar el paso elevado. Doc se arriesgó una vez más a echar una ojeada por encima de la baranda y vio por lo menos ochocientos metros de cuerpos andantes a uno y otro lado del paso. Las criaturas no parecían sospechar que una posible presa las espiaba desde lo alto. Algunos de los monstruos trataban de separarse de la jauría, pero regresaban enseguida atraídos por el tumulto de enjambre. Hagamos una pausa y tomémonos un bocado, propuso Doc. Bien, a mí me parece una buena idea. Nos quedamos por lo menos veinte minutos. Mordisqueron unas barras energéticas caducadas y se bebieron el vino yodado mientras el paso retemblaba bajo sus pies y el río de muertos sin darse cuenta de nada. Seguía adelante por una carretera abandonada que no conducía a ninguna parte. Capítulo 20 Círculo Polar Ártico Cursón, Mark y los otros tres supervivientes de la base se reunieron en la sala de juntas adyacente al centro de controles. Los asesores militares de la base, Brett, Larry, así como Huey, Chin, el científico, estaban de pie embutidos todavía en pesados trajes aislantes cubiertos de escarcha. Huey hablaba un inglés muy pobre y a veces propiciaba momentos de humor políticamente incorrectos entre el resto de supervivientes. Antes de que lo asignaran al Ártico, el ciudadano chino Huey había solicitado la nacionalidad estadounidense. Se había presentado voluntario para el servicio en la base 4 a fin de acelerar la tramitación de su solicitud. La adquisición expedita de la ciudadanía era uno de los incentivos que se ofrecían a cambio del arduo esfuerzo que requerían los programas estadounidenses de investigación en el Ártico. Todo el mundo lo llamaba Kung Fu o simplemente Kung, por su pasable semejante con Bruce Lee. Aunque cruzó Mark y Kung, hubieran convivido durante los últimos meses con Larry y Brett en un espacio apenas y más grande que el de una estación espacial moderna, no sabían casi nada acerca de ellos, salvo que eran militares y que habían tomado parte de las labores que se desarrollaban en aquel lugar antes de que la mierda llegara a los hielos. Antes de que los no muertos se levantaran, muchos operativos estadounidenses habían sospechado que había centenares de bases secretas por todo el mundo y que en muchos casos se les asignaban funciones falsas para ocultar su verdadero propósito, antes de la caída del hombre. La base 4, al menos en teoría, se dedicaba a perforar los hielos en búsqueda de muestras minelares. Pero eso era lo mismo que hacía el resto de bases que había en el Ártico, y que pertenecían a una docena de países más. Larry y Brett no hablaban nunca de su condición de militares, pero el corte de cabello y la manera de comportarse lo habían dejado bien claro desde el mismo momento de su llegada. Igual que todos sus predecesores, los nuevos miembros del equipo habían aterrizado en un avión C-17 antes de que empezara el invierno. Cada vez llegaban caras nuevas, pero el corte de cabello y la actitud eran los mismos. Larry estaba muy enfermo y había empeorado durante las últimas semanas. Mark pensaba que Larry debía de haber contraído una neumonía de las malas. Le habían administrado la mitad de los antibióticos que quedaban en la base, sin efectos perceptibles. Durante la mayor parte del tiempo, Larry a duras penas lograba mantenerse en pie, y a menudo se había visto que Brett le ayudaba a ir y venir por diferentes zonas de la base. Al menos, Larry tenía la consideración de llevar puesta una mascarilla que le cubría el rostro. No podían arriesgarse a que nadie más se pusiera enfermo, especialmente Crusoe. Lo más probable era que todos ellos se congelaran en 18 horas y Crusoe moría o quedaba incapacitado. Era él quien lograba que los generadores funcionaran de acuerdo con lo previsto, y también había conseguido producir biocombustibles rudimentarios con los productos químicos cada vez más escasos y las grasas que rescataban de la comida. No era uno de los prescindibles. Eso estaba más que claro. —Bien, gracias por haber venido —dijo Crusoe dirigiéndose al pequeño grupo. —No voy a perder tiempo con preámbulos. Hemos establecido contacto. —Bien, ¿con quién? —preguntó Brett emocionado. —Con el portaaviones estadounidense George Washington. —¡Mierda, estamos salvados! —exclamó Larry, y tosió con fuerza bajo la mascarilla. Crusoe frunció el ceño y dijo, —En realidad, no. Se encuentran en el Golfo de México y no podrían llegar hasta aquí aunque quisieran. Nosotros estamos en el círculo polar ártico, por el lado del Pacífico. Aunque tuviéramos un rompehielos, tardaríamos demasiado en venir. —Oh, bueno, ellos. Para cuando llegaran, se nos habrían acabado las provisiones y estaríamos en un estado sólido, literalmente. Tenemos que empezar a pensar planes de contingencia. Larry tosió de nuevo y ensució de porquería la tela que le cubría el rostro. Después de una ristra de palabrotas y un cambio de mascarilla, preguntó. —¿Qué planes? Es como si estuviéramos en una base marciana. Si no acude una partida de rescate dentro de uno o dos meses, nos habremos transformado en bloques de hielo. —Sí, puede ser. Pero yo no me rindo aún, respondió Crusoe, con voz más fuerte de lo que había propuesto. Bajó un poco el tono y prosiguió. —Es cierto. Es cierto que apenas nos queda combustible. Pero tengo un plan que podría funcionar. —Bien, te escuchamos, dijo Brett. —Miren, he modificado el Snowcat para que funcione con biocombustible. Así ahorraríamos combustible normal y podríamos emplearlo en la calefacción de esta base. Nos mantendríamos a una temperatura suficiente para seguir con vida. Digamos que a unos 10 grados. Tendríamos que acostumbrarnos a dormir con el traje aislante para gastar menos combustible y prescindir de las salas exteriores. Ahora mismo contamos con mucho espacio. Y desperdiciamos un montón de combustible en mantenerlo cálido. —Larry, tú y Brett tendrían que conformaros con pasar a los dormitorios de los civiles y sellar las habitaciones que ocupan ahora. —Espera, espera un momento, gritó Larry. —¿Para qué tenemos que venir aquí? —¿Por qué no lo hacemos al revés? —Escúchame. O los dos vienen con nosotros o se congelarán. Yo controlo la temperatura, la oscuridad y la luz. Y voy a dejar fuera sus habitaciones dentro de las 48 horas siguientes. —No es nada personal. Tengo que estar cerca del equipamiento y no pienso mudarme al área militar contigo y con nuestro amigo pulmón de hierro. No le respondieron ni Larry ni Brett. Habían entendido la jugada. Crusoe les vio volver los ojos a uno y a otro lado intranquilos. Eran militares. Y lo más probable era que entre ambos calcularan algún medio para recuperar el poder. Crusoe no confiaba en ellos y probablemente no iba a confiar en ellos jamás. Al cabo de un momento, Larry tosió y dijo —Tenemos menos biocombustible que combustible normal. ¿Cómo podrás producirlo en cantidades suficientes para el snowcat? Ahí es donde mi plan entra y se vuelve un poco raro. Y tal vez un poco peligroso. Hasta este momento hemos preparado el biocombustible con aceite de cocina ya usado. Ahora tenemos poco porque lo hemos utilizado para alimentar uno de los generadores y ahorrar combustible de verdad. Creo que se me ha ocurrido un medio para obtener grasa animal en cantidades suficientes para recorrer 160 kilómetros con el snowcat hasta la zona de hielo delgado. Si desde allí pudiéramos contactar con alguien mediante la radio portátil... Bueno... Brett interrumpió. —Si lo que quieres es matar a los perros que tiran de los trineos, yo te digo que... Crusoe interrumpió a Brett a media frase. —No, no se trata de matar a los perros. Quizá vayamos a necesitarlos. Deja de preocuparte por la comida, Brett. Aquí tenemos suficientes provisiones para aguantar bastante tiempo. Hasta que todos nosotros nos hayamos ido o muerto. De todos modos, la grasa que contienen esos perros no sería suficiente para producir combustible en cantidades significativas. —Bueno, pues entonces ¿qué quieres hacer? Preguntó Larry impaciente. Crusoe le miró a los ojos y dijo... —Vamos a tener que descender en rappel al barranco y volver a ver nuestros viejos amigos. Algunos de ellos estaban gordos. La grasa de su cuerpo se congeló y se habrá conservado. Allí abajo debe de haber cientos de kilos. Así podríamos producir combustible suficiente para salir de aquí. Y si tenemos suerte, incluso nos quedaría para luego. —Estás loco como una maldita cabra, Crusoe —dijo Larry. —No te digo que no. —Pero si no se te ocurre otro procedimiento mejor para mantener los generadores en marcha y ahorrar el combustible necesario para que el Snowcat nos saque de este maldito agujero de hielo, pues será mejor que te calles. —Además, tú estás demasiado débil para descender al barranco y volver a subir aunque sea una sola vez. Así que mejor no digas nada. Son más de 60 metros. La mayoría cortados a pico. Necesitaremos a dos personas en el fondo para que aten los cadáveres con las cuerdas y dos arriba con los perros para tirar de ellos. Se miraron los unos a los otros. A la espera de que alguien dijera algo sobre aquel plan. Crusoe no les dio tiempo para pensarlo. —Bien, entonces estamos de acuerdo. A ver, cabrones, ¿quién de ustedes va a bajar conmigo entonces? —A una semana de Oahu. He aprovechado la posibilidad de manejar los aparatos para mandar mensajes al George Washington y así es como he informado a mi familia del Hotel 23 de que estoy bien. Hasta ahora ninguno de los que viajan a bordo se ha quejado. El mensaje más reciente era de John. Dar a enviar recuerdos, decía. Aunque solo sean cuatro breves palabras, incluso estos mensajes tan cortos me ayudan. Hace menos de dos semanas que me marché y parece que haya pasado más tiempo. Al no tener correo electrónico, es como si volviéramos a los tiempos en los que la comunicación era más personal y se valoraba más. Me pregunto cuántos jóvenes de la generación yo morirían ante el estallido de la plaga mientras miraban si habían recibido algo en el smartphone o colgaban actualizaciones anódidas en la página de una red social. Seguro que decían algo de este estilo. Mierda, están echando la puerta abajo. Aunque esos niños vivieran tan solo para sí mismos, ¿cuánto deseo que hubieran sobrevivido? Desde que todo esto empezó, por desgracia, he tenido que devolver a un montón de criaturas en pantalón pitillo al polvo del que vinieron. Hace unos días, el capitán me informó de nuestra misión en la isla de Oahu. A decir verdad, los detalles no me sorprenden. Aunque sí el riesgo que vamos a correr. Por lo menos, o por lo poco que podemos ganar en ello. De acuerdo con la inteligencia militar, el ataque nuclear contra Honolulu tuvo éxito y provocó la total aniquilación de la ciudad. Y de las áreas residenciales vecinas. Pero creo que Larsen peca de excesivo optimismo al creer que el ataque nuclear contra Hawái habría tenido más eficacia en el exterminio de las criaturas que los que se lanzaron en los Estados Unidos continentales. Apuesta a que la gran mayoría de los monstruos debían tallarse en Ololulu en el momento de la detonación. De acuerdo a mi opinión profesional, es una conjetura temeraria. Él es el capitán de este submarino y yo solo estoy aquí tan solo como un asesor externo. Pero no vacilé en expresar mi desacuerdo al respecto. Mi opinión personal es que el intérprete de Chino debería quedarse a bordo y que tendremos que encargarle que maneje el equipamiento de inteligencia, de señales para protegernos y para estar al tanto de cualquier indicio de actividad militar, ya sea China o de cualquier otra. Es muy probable que, si lo desembarcamos en la isla, las criaturas nos dejen sin intérprete. Además, no tenemos ninguna garantía de que los sensores de la base de Kunia todavía funcionen. Tanto tiempo después de que Hawái se quedara a oscuras. Lo más grave es que no tenemos ni idea de la situación actual de la base de Kunia. Se encuentra bajo tierra en su mayor parte. Y podría haberse inundado, podría estar abarrotada de muertos y radiados, y también podría ocurrir que se hubiera derrumbado bajo una cabeza nuclear mal dirigida. No lo vamos a saber hasta que pongamos pie en tierra. Y yo no pienso apoyar ese plan, ni ahora, ni nunca. Máximo dominadas, 5. Flexiones de brazos, 65. 2.5 kilómetros en la cinta ergométrica. 11.15. Ojalá que la rueda de andar siga funcionando. Me he acostumbrado al lujo de mover las piernas para hacer ejercicio, y no para salvar la vida. Capítulo 21 Sureste de Texas Billy, eso es lo que a mí parece que es. ¿Qué? Doc alistó el láser y apuntó unos pocos cientos de metros más allá del campo. Eso. Parece como si alguien hubiera venido hace poco con un arado y hubiera empezado a tirar. Los dispositivos de visión nocturna no me permiten verlo bien. De acuerdo con el mapa, ese es el lugar donde tendría que estar el equipamiento. Vamos allá. No te alejes de mí. Sí, he recibido. Los dos hombres saldaron sobre la cerca y avanzaron de conclillas en dirección a la tierra donde se había abierto un surco. El viento cambió de dirección y sintieron el fétido olor del enjambre que se hallaba en la lejanía. Mierda, qué mal huele este sitio, no nos lo discutiría nadie, dijo Doc con bosqueda. Un centenar de metros. Parece que la carga tocó tierra allí y que después alguien la arrastró por el parcaídas. Veamos a dónde llega ese rastro. Te sigo. Pero separémonos unos metros, ¿de acuerdo? Dijo Billy. Bien, está bien, separémonos. Pero no lo suficiente como bar que perdamos la vista. Y mírame cada pocos segundos. Yo haré lo mismo. Me parece bien. Vamos. Vamos. Siguieron la pista marcada en la tierra a lo largo de 400 metros hasta que llegaron a la loma baja. Al acercarse oyeron un sonido como de ropa que se agitaba en un tendedero con la brisa veraniega. Miraron desde lo alto de la loma y vieron su objetivo. Una carretilla envuelta en plástico, puesta de lado. Con un paracaídas desgarrado que ondeaba en línea recta como si hubiera sido la cola de un comete enloquecido. El sonido de la tela tendría que haberte atraído a las criaturas durante los días y semanas que habían pasado desde que la carga se posó allí. Había unas dos docenas al pie de la loma, invernando, a la espera de una criatura viva que activase sus primitivos circuitos. Habían llegado en búsqueda de comida y se habían visto obligados a quedarse quietos para no consumir su desconocida fuente de energía. Aquel era un misterio desconcertante. Doc sospechaba que derivaban energía de algo que no era la comida, cada vez más escasa, que cazaban y consumían. Bien, ¿cómo quieres que hagamos esto, Billy? Bueno, podríamos quedarnos aquí y matarlos de uno en uno, siguiendo un cierto orden para evitar que se despierten. Yo empezaré por el grupo del este, tú por el del oeste, y nos encontraremos en el centro. Si tenemos suerte, nos descargaremos a todos sin que lleguen a oír un sonido más fuerte que el del aleteo del paracaídas. A esta distancia, los silenciadores tendrían que ser suficientes. Incluso podríamos retroceder unos pasos si fuera necesario. Estamos tan lejos que el punto de mira y el punto de impacto tendrán que ser idénticos. Apúntales a la frente, de todos modos. Doc sabía que Billy chuleaba con su punto de mira. De acuerdo, me gusta, dijo Doc en tono de aprobación. Está oscuro. No nos van a ver, pero nosotros sí los veremos a ellos. Yo pienso que tendríamos que empezar ahora. Pues espero la orden. Yo por el oeste, tú por el este. Empieza después de yo. Recibido. Doc contempló la punta de la calabina a través de la mira y vio el reflejo de la luz de luna en el silenciador. Manipuló la amplificación de imagen para ver mejor desde el objetivo. Desde luego en la noche parecían terribles gárgolas. Siempre le había parecido que mientras estaban en este estado se mecían lentamente, pero no estaba seguro. Nadie se quedaba cerca de ellos durante el tiempo suficiente para comprobar la teoría. Tomar aire hasta el fondo. Soltar poco a poco los ojos dos abiertos. Y después matar. Bam. En cuanto Doc se hubo cargado a su primera criatura, Billy Boyle le invitó. Billy tenía en la mira su primer objetivo y tan solo esperaba oír el disparo silenciado de Doc para derribar a su propio monstruo. Los cartuchos golpeaban los cráneos putrefactos emitiendo un golpe sordo tras otro. Dispararon lenta y pausadamente. Un Mississippi. Disparo. Dos Mississippis. Disparo. El plan funcionaba. Las criaturas no salían de su invernación. Ya solo quedaban seis cuando Doc volvió a disparar. Al tirar del gatillo, Doc notó al instante que algo había cambiado. Se oyó un extraño eco, como si hubiera disparado contra una señal de tráfico o un auto. Doc había oído hablar de aquello, pero no lo había visto nunca. Algunas de las criaturas albergaban placas de metal que les habían implantado para solucionar las decisiones previas antes de que el mundo se transformara en un infierno. La criatura se desplomó en el suelo. Doc se valió de la amplificación de la mira para verla mejor. El monstruo volvía a ponerse de pie. Doc siguió disparando contra sus blancos. Otro disparo. La criatura estaba de nuevo en pie y se había irradiado mucho. Empezó a gritar y a gimotear. A llamar a los otros. Se movía con rapidez. Reaccionaba a los sonidos, incluso a los disparos silenciados de sus carabinas. Se puso a avanzar hacia ellos por la loma. Sigue con los tuyos, Doc. Yo seguiré metiéndole plomo en el cuerpo a ese. Muy bien, Billy. Manos a la obra. Ese es rápido. La criatura seguía caminando loma arriba a una velocidad asombrosa. Doc tenía razón. Era más rápido que los demás. Billy disparaba sin cesar contra la criatura y erraba a la mayor parte de los disparos. Tengo que recargar. Yo te cubro, hazlo. Dijo Doc. Billy sacó el cargador vacío y buscó el nuevo que llevaba en la espalda. En situaciones de mucho estrés, Billy actuaba siempre bien. Porque se decía a sí mismo lo que tenía que hacer. De acuerdo con su entrenamiento previo. Presionar, tirar, recámara, disparar. Susurró con fuerza. Al mismo tiempo que hacía lo que estaba pensando. Después de presionar el cargador para que entrara en su sitio, tiró de él para ver si había quedado bien encajado. Cargó un cartucho en la recámara de la M4 y tiró del gatillo. El disparo tuvo como efecto en el cráneo. De titanio rodara a colina abajo y quedara inmóvil en una pose torpe y trágica. Por los pelos. Dijo Doc. Si llegas a esperar unos segundos más, esa criatura había llegado hasta aquí. Habría venido a divertirse con nosotros y a contarnos chistes. Sí, ya. Qué raro. No estoy acostumbrado a verlos tan agresivos. Sí, yo tampoco. Sería mejor que nos quedemos aquí en lo alto. Y esperemos un par de minutos. Puede que allá abajo haya más. No quiero encontrarme con una mordedura en el tobillo. Sabes lo que quiero decir, ¿no? Propuso Doc. Sí, lo sé. Aguardaron. Los minutos pasaron poco a poco. Sin que hubiera movimiento. Siempre ocurría lo mismo después de un encuentro con ellos. El hombre no estaba concebido para que viera caminar a los muertos. El hombre tampoco estaba concebido para combatirlos. En aquellos días, el estrés postraumático era una enfermedad que padecía a todo el mundo. Igual que el resfriado común. Desde el niño de dos años que había visto a su propia madre devorada por su padre justo antes de que viniera el SWAT a rescatarlo, hasta el viejo que había encerrado a su mujer en el sótano porque no tenía estómago para acabar con ella. Todos ellos lo sufrían. Si es que lograban hacer acopio de coraje suficiente para seguir con vida. Parece que podemos bajar sin problemas. Le dijo Billy a Doc. Sí, bajemos. Nos quedan 30 minutos hasta la hora de iniciar el regreso al Hotel 23. Si es que queremos llegar antes de que salga el sol. Mientras descendían, Billy preguntó. ¿Qué piensas que ocurriría si nos lográramos... Si no lográramos llegar antes del alba? Pienso que nos localizarían y que nos vendrían encima una cabeza nuclear de 230 kilogramos. Es evidente que no somos bienvenidos en el Hotel 23. No entiendo por qué ese grupo quiere arrojar un artefacto nuclear sobre el portaaviones. Yo no tengo ni idea, Billy. Pero sí sé que durante el día nos pueden hacer daño. Y no hago visadisco o ajos. Pero no estoy seguro de que no puedan lanzarnos la bomba nuclear durante la noche. Sí, yo también lo había pensado. Pero no quería decirlo. El montón de cadáveres que había al final era una visión horrenda. Y algunos de ellos aún se retorcían. Los dos hombres tuvieron un buen cuidado de no acercarse mucho. Una bala en el cerebro no garantizaba siempre que la amenaza hubiera desaparecido. A veces el reflejo de morder se mantenía incluso después de haber sufrido el trauma al cerebro. Lo que fuera que hacían que los muertos se levantaran no se rendía fácilmente. Había que tener precauciones extremas incluso con la cabeza cortada. Doc sacó el machete y seccionó las cuerdas que aún sujetaban el paracaídas a la carga. El tejido aleteó en la oscuridad. Al capricho de los vientos nocturnos. Mientras arrastraba sobre la loma, con las cuerdas colgando cual tentáculos hurticantes, Doc se imaginó que veía una medusa. Había unas letras blancas pintadas por fuera sobre el envoltorio de plástico que contenía la carga. Pero los elementos y el paso del tiempo las habían vuelto ilegibles. El paquete había quedado puesto de lado sobre una cuña de tierra y piedras. Doc desgarró el envoltorio con el machete y las cajas. Hechas de un material duro y negro. Se desparramaron por el suelo. Billy, cubre el perímetro mientras lo examino. Ahora mismo. Doc fue abriendo las cajas de una en una, con cuidado, como si temiera encontrar trampas bombas en su interior. Al mismo tiempo que las habría escuchado por si se oían los tiros silenciados de la carabina de Billy Boy, todo estaba en silencio. La primera de las cajas contenía un arma que Doc encontró curiosa, marcada con un rótulo que decía Control de Enjambres. Los folletos de instrucciones estaban escritos de manera sencilla y recordaban las ilustraciones acompañadas por textos que explicaban el manejo del cinturón de seguridad en un avión de pasajeros. El arma resultaba difícil de llevar y requería que el usuario literalmente se vistiera con ella. Una de las ilustraciones representaba a un hombre con el arma sujeta a algo que parecía un arnés. Las otras cajas que Doc inspeccionó contenían los compuestos químicos necesarios para alimentar el arma. De acuerdo con la documentación, había que ensamblar dos botellas. Se suponía que el arma, al funcionar, proyectaría un chorro de espuma hasta una distancia de 15 metros. Los dos compuestos, una vez mezclados y expuestos al aire y a la espuma, se endurecían en un par de segundos. Doc leyó una nota de advertencia que acompañaba la documentación. Advertencia. El compuesto de espuma se endurecerá hasta adquirir una consistencia comparable a la del fibrocemento curado o la resina de fibra. Extreme las precauciones al apuntar. Este proyector de espuma es letal. Al proseguir con el estudio de las instrucciones, Doc encontró una sección en la que se explicaban los posibles empleos del arma. Inmovilización temporal e inmediata de grupos numerosos. Inmovilización de vehículos de movimiento y de blindaje pesado. Cierro de puertas y de otros puntos de acceso. Unión química entre materias cualquiera. Doc estimó que el equipamiento debía de pesar un total de 35 kilogramos. En aquel paquete no había nada más. Doc llamó a Billy para discutir con los costes y beneficios de acarrear aquella carga extras del Hotel 23. Después de examinar los folletos que acompañaba el arma, Billy comentó. Mira, amigo, si esta cosa puede hacer lo que dice Kim, yo mismo cargo con ella. Nuestras M4 están bien para disparar durante las misiones y para la eliminación de enemigos y demás, pero un arma como esta podría ayudarnos en situaciones como la que acabamos de vivir en el paso elevado. A mí no me importaría tener una manguera que dispara cemento instantáneo a voluntad. ¿Y a ti? No, claro que no. Nos repartiremos el equipamiento y lo llevaremos de vuelta, pero tendremos que salir a probarlo otra noche. Falta poco para que amanezca. Después de colocar en las mochilas todo el material que habían conseguido, iniciaron el camino de regreso al Hotel 23. Doc marcó una X en el mapa para indicar dónde habían encontrado la carga y así la eliminó de la lista. Al llegar de nuevo a lo alto de la loma, Doc se detuvo por unos instantes. Lo que oía era el sonido de un motor de la lejanía. Estaba a punto de preguntarle a Billy si también lo había oído, pero el viento cambió y el sonido se desvaneció como un pensamiento fugaz. Capítulo 22 A bordo del George Washington La sala de las juntas de George Washington estaba abarrotada de galones. El almirante, Gettleman y Joe Marrow se habían sentado en la mesa de enfrente del auditorio, de cara al pequeño grupo de oficiales y al puñado de soldados más veteranos. El almirante se volvió hacia Joe. Comprueba que las puertas estén bien cerradas. Ya tenemos suficientes rumores en circulación por cubierta. Sí, señor. Joe se enderezó sin levantarse y le dijo a uno de los oficiales de la primera fila que fuera a ver si las puertas de estribor estaban bien cerradas. Y a continuación se puso en pie para examinar el mismo las de vapor y volvió a sentarse al lado del almirante Gettleman. Todo en orden, señor. Muy bien. Vamos a empezar. El almirante pulsó el botón del micrófono. Gracias por haber venido hoy. No es que tuvieran ustedes otro lugar a donde ir. Se oyeron algunas risas cansadas por la sala. El motivo por el que los he convocado a esta reunión es porque quiero informarles acerca de las fuerzas expedicionarias Clepsidra. Como ya deben de haber sabido, la mayoría de ustedes, dicha fuerza se halla en camino al bordo del submarino Virginia y les falta una semana para llegar a OAU. En tanto que oficial responsable de dicha fuerza dispongo de información privilegiada acerca de todas las fases de la misión Clepsidra. Todos ustedes han leído acerca del programa de acceso especial SAP que lleva por nombre Horizonte y sobre de lo que probablemente ocurrió en China o por lo menos lo que pensamos que ocurrió. Hasta este momento la primera fase de Clepsidra se ha desarrollado con éxito y el Virginia navega hacia el oeste con un equipo de operativos especiales y asesores a bordo. La fase 2 del Clepsidra está a punto de empezar. Este es el motivo por el que hoy estamos aquí. El almirante cayó por unos instantes y contempló a la pequeña multitud mientras se tomaba un trago de agua. La fase 2 está relacionada con los especímenes de Nevada. El gobierno en funciones ha decidido realizar una prueba. Exponer a uno de los especímenes a la anomalía. No sabemos si Chang es de la misma especie que nuestros especímenes pero, de todas maneras, podremos averiguar muchas cosas con ese experimento. Por lo menos podremos descubrir por qué todos nuestros recursos de inteligencia humanos dejaron de funcionar poco después de que trasladaran a Chang a la región de Boai. En el mejor de los casos, quizás descubramos una manera de volver a meter los males dentro de la caja de Pandora. Los murmullos que recorrían el auditorio se transformaban en oleadas y después en truenos. Uno de los oficiales que estaba más atrás levantó la mano. —Dígame usted, comandante —le instó el admirante. El comandante empezó a hablar en tono precavido. —Señor, no tenemos ni idea de los efectos que eso podría tener en la fisiología del especímen de Nevada, ¿o sí? De acuerdo con las mediciones de los chinos, la anomalía de Mingyung tenía 20.000 años. La recuperación de nuestros especímenes tuvo lugar en los años 40 del pasado siglo. —¿Este plan es de verdad un producto del gobierno en funciones? ¿O no es otra cosa que arrojar una idea contra la pared para ver si queda pegada? El almirante miró al oficial con ojos enfrecidos. —Bueno, comandante, yo pienso que sus argumentos son buenos, pero esa gente del gobierno en funciones tiene más cerebro que nosotros y está en el poder. Porque unas leyes que aprobaron unos parlamentarios elegidos hace mucho tiempo dictan que esta es la mejor manera de actuar. Además, le sugiero a usted lo siguiente. ¿Qué sucederá si Clepsydra fracasa? ¿Qué sucederá si el Virginia no consigue llegar a China? ¿Qué ocurrirá entonces? Estos son los motivos por los que vamos a llevar a cabo en estos experimentos. Clepsydra podría fracasar. El almirante contempló a la sala de un extremo al otro, en busca de reacciones. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, se están realizando los preparativos para extraer a uno de los especímenes dañados de su contenedor de almacenamiento a bajas temperaturas. Les llamaré de nuevo para informarles de los resultados. Se oyeron murmullos agitados por toda la sala. Otro de los oficiales interrumpió el rumor de fondo y preguntó. —Almirante, ¿y si la exposición del espécimen de Nevada fue el catalizador que provocó que la anomalía se difundía, bueno, por el medio del aire? —Nosotros no lo sabemos. Es muy arriesgado. —Sí, también lo son los no muertos andantes. —Eso es todo. —gritó Garume. —Todos firmes. —exclamó Joe. Y entonces, el almirante se puso en pie y abandonó bruscamente la sala. Capítulo 23 Ártico Diciembre Afuera caía un implacable bombardeo de nieve y de hielo. Grusso abrió la pesada escotilla por la que emergía a la inclemente atmósfera. La nieve no les impedía totalmente la visión, pero faltaba poco. No importaba. Sería igual o peor durante el resto del año y los inicios del siguiente hasta que llegara la primavera. Si trataban de aguardar a que hubiese buenas condiciones, morirían por el hambre y la congelación. Hacía mucho que habían empezado la larga noche. Probablemente les quedaba unos 90 días de penumbra hasta que el sol retomara su trayecto habitual. Brett salió detrás de Grusso. Kunk y Mark empezarían a preparar a los perros para que tiraran de los cadáveres congelados que se encontraban en el fondo del barranco. Grusso y Brett iban a necesitar por lo menos una hora para llegar hasta el fondo y sujetar los cadáveres con cuerdas. Grusso había dejado el rifle en la habitación y llevaba tan solo el machete Bowie y el hacha colgados en la cintura. Al no tener piezas móviles, no le fallarían a 50 grados bajo cero. Todos los cadáveres del barranco estaban atrapados en bloques de hielo sólidos. Tal vez los osos polares hubieran tratado de devorarlos. Grusso dio media vuelta sobre las raquetas para la nieve y miró a Brett cara a cara. —¿Estás preparado para esto? Va a ser terrible. Espero que hayas desayunado bien. —Vete a la mierda, Grusso. Ahora no estoy de humor para tus... —Lo mismo te digo, imbécil. Que tengas un buen día. Grusso no logró sacar a Brett de sus casillas. Llevaban cuerdas, arneses y también mochilas. Grusso cargaba también con algo de agua e incluso comida para conservar la energía. Con el frío que hacía y la necesidad de moverse cargados de pesadas pieles, quemarían cientos de calorías por hora. Por prudencia había traído también una pieza de madera comprimida para ampliarla como leña si fallaba algo y tenían que esperar a Mark y a Kuhn. Llegaron al borde del barranco. Grusso se preguntó por qué lo llamaba así y no precipicio. Se agachó en su estrecho, en imagen, y miró hacia abajo. Al tiempo que iluminaban en varias direcciones con la linterna que llevaba sujeta a la frente, tenía visibilidad hasta 10 metros abajo. Habría que hacer la mayor parte del descenso a ciegas. Yo me sentiría más seguro si efectuéramos el descenso con las cuerdas atadas al Snowcat en vez de emplear anclas de hielo y descender a Molliet, le dijo Brett a Grusso, con cierta preocupación en la voz. Sí, sería una excelente idea, así no nos quedará tan poco combustible. Necesitaremos un litro de diésel para que el Snowcat arrancara, se calentara y se acercara al borde del barranco. Además, no sabemos si este hielo tendría mucha estabilidad. Podríamos encontrarnos con que nos precipitamos en el abismo seguidos por el Cat. Dicho esto, empezaron a dar martillazos sobre las anclas de la Mollinet para dejarlas bien clavadas en el hielo compacto. Emplearon tres anclas para cada una de las cuerdas clavadas en sitios distintos. El objetivo era reducir las posibilidades de que una de ellas se soltara. Una vez todas las anclas estuvieran en su sitio, Grusso y Brett arrojaron las cuerdas al fondo del barranco. Oyeron el golpeteo contra la pared. Lo tuvieron difícil para sacar los arneses de las mochilas, porque los guantes que les protegían de las temperaturas del Ártico también les reducían la movilidad. Era como tratar de abrir una puerta con los codos. El viento empezó a soplar con fuerza mientras se ponían los arneses. Cada uno de ellos revisó el arnés del otro para asegurarse de que estuvieran en condiciones para el descenso. Grusso se quitó las raquetas y se las ató a la mochila con un cordel. Entonces, sacó unas suelas con pinchos afilados para la nieve y se las montó en las botas y las hundió en una saliente de hielo para ver si habían quedado bien puestas. Grusso sacó la radio Motorola que llevaba en el abrigo y buscó el botón para transmitir. Mark, Brad y yo estamos a punto de iniciar el descenso. Probablemente vamos a necesitar 30 minutos o más para llegar al fondo y prepararlo todo. Cambio. Grusso estaba acostumbrado a la radio de alta frecuencia y se sorprendió a sí mismo finalizando la transmisión con cambio cuando con el bip automático le habría bastado. Mark le respondió desde su propia radio. Sí, recibido. Kung y yo estamos en el trineo con los perros y los vamos a preparando. Arrojemos las cuerdas en cuanto ustedes lo digan. Nuestro cabo estará atado a los perros y al de ustedes, ya saben a qué. No creo que tengamos que subirlos con las mismas cuerdas que acaban de sujetar. Y por qué no. Así ya las tendríamos abajo. Pues porque los perros podrían debilitar los puntos de anclaje y la fricción sobre el hielo podría desgastar las cuerdas. Si eso sucediera, la expedición terminaría muy mal. Bien, tienes razón. Gracias. Bueno, vamos a bajar. Dentro de poco les digo algo. Mark hizo dos clics con el botón de transmisión para confirmar. Grusso no ponía en peligro su propia vida porque sí. La situación se había degradado hasta la desesperación extrema. Si no lograban extraer suficiente grasa corporal de los cadáveres que se hallaban en el fondo del abismo, no llegarían jamás a la zona de hielo delgado. En aquel mundo gélido y hostil, el combustible era más valioso que el agua. Grusso se palpó a los costados para asegurarse de que las herramientas hubieran quedado bien sujetas. Aun cuando llevara puesto unos guantes demasiado gruesos para sentir su textura, sabía que el machete Bowie de mango de cuero y 30 centímetros de hoja estaban a salvo en la vaina de cuero de la cadera. Y eso le hacía sentirse algo mejor. Aquel arma le había resuelto sus problemas cada vez que le había necesitado. —¿Estás preparado, Brett? —Sí, estoy preparado. —Bien, vamos allá. Se asomaron al barranco, soltaron cuerda e iniciaron el descenso al barranco de las almas tranquilas, uno de los muchos cementerios del nuevo mundo. Capítulo 24 Gil estaba sentado en un camarote y leía un libro Túnel en el espacio de Robert Hanley. John le había pasado un ejemplar antes de que subiera al helicóptero y le había dicho que no lo perdiera. Gil recordaba que John tenía otro ejemplar, con la misma cubierta y todo igual. Había estado inmerso en la novela desde que había tenido noticias del destino de Oahu, porque lo ayudaba a evadirse de los peligros que seguramente encontrarían en el curso de la misión. Era la historia de un grupo de jóvenes estudiantes que iban a parar a una tierra extraña y luchaban por sobrevivir. La ambientación del libro era mala. No se encontraba ni de lejos a la altura de lo que Gil había visto al quedarse solo después del accidente con el helicóptero. Hubo un momento en el que él palpó la cicatriz de la cabeza mientras pensaba en todo esto. Entre párrafo y párrafo. Zain estaba en la cama de abajo de la litera y jugaba al solitario sobre las sábanas con una vieja baraja de cartas afgana de los más buscados. Zain se había esforzado por asimilar todo lo que había ocurrido en el submarino desde su llegada. Le había dicho a Gil que jamás había imaginado que llegaría a encontrarse entre los tripulantes de un submarino nuclear de ataque rápido e incluso se había prestado a trabajar durante el viaje haciendo guardias junto a los de las máquinas. No tenía muchas responsabilidades tan solo la de controlar las válvulas para estar seguro de que funcionaran dentro de los parámetros establecidos. Así, algunos de los ingenieros ya sobrecargados de trabajo pudieron permitirse las horas de sueño que tanto necesitaban y de paso se habían ganado varios amigos. Ya no lo veían como a un extranjero incómodo y fuera de lugar. Gil quiso pasar página para empezar el capítulo siguiente pero el libro se le escapó de las manos y se le cayó. Cuando empezaba a bajar a una pierna para saltar al suelo joyó a Zain. Yo te lo recogos, Gil. Gracias. Zain agarró la novela y echó una ojeada al resumen argumental de la contracubierta antes de devolvérselo a Gil. ¿Por qué lees esta cosa, amigo? ¿Te has vuelto locos? ¿No tienes suficiente con lo que has vivido? Entiendo que llevamos mucho tiempo de viaje. Pero ¿ya te estás poniendo de mal humor, Zain? Aún falta mucho para que nos den un día de cerveza. ¿Qué es un día de cervezas? Es una expresión que se emplea en el ejército estadounidense. A veces cuando una expedición dura mucho el ejército autoriza a la tropa a tomarse un par de cervezas. Yo no bebo, así que no me importa. ¿Y si nos dieran un día de aire fresco y luz del sol? Lo siento, Zain. En los submarinos no hay ninguna de esas dos cosas. Pero si tú quieres le presentaré una petición al capitán. Dijo Kyo riéndose. Gracias, te deseo que esta noche sueñes con las criaturas esas. Kyo hizo como que no se enteraba de los malos deseos de Zain y retomó la lectura del libro. Al cabo de cinco páginas Zain lo interrumpió. Perdonas, no hagas caso de lo que te he dicho. No quiero que esta noche sueñes con las criaturas. No tendrías que haberte lo dicho. La verdad es que me cuesta adaptarme mucho a estas condiciones de vida. No te preocupes, amigo. Todos nosotros acabamos con fobia del camarote. Así es la vida en los submarinos. ¿Fobia del camarote? No te hablo de eso. Lo que pensaba ahora era lo que tú me habías dicho. Lo que te dijo el capitán acerca de nuestros próximos destinos. Respondió Zain. Sí, ¿qué ocurre con eso? Bueno, pues que una bomba atómica lo ha hecho pedazos. Tú y yo sabemos muy bien lo que eso significa. Puede que haya cientos de miles de criaturas corriendo por allí. Sí, Kew. Lo he dicho en serios. Corriendo. Pues a mí no me gusta más la idea que a ti. Tú y yo somos asesores y hasta este punto no hemos cumplido otra función. Le he explicado mis puntos de vista al capitán pero él es el quien manda. Al menos en este submarino. Yo personalmente pienso que tiene que estar loco para que se le ocurra siquiera atracar en Hawái. Si la decisión estuviera en mis manos elegiría una de las islas más pequeñas y no irradiadas y ordenaría a todos los barcos de guerra supervivientes que se dirigieran hacia allí. Podríamos apoderarnos de ella y volver a empezar. Los mandatarios supervivientes no están de acuerdo y es por eso por lo que nos encontramos aquí. A bordo de un reactor nuclear flotante y salimos al encuentro de ejércitos de cadáveres radictivos también. Zain miró a Kiel con una sombra de desdén con el rostro. Ahora eres tú quien me va a inspirar las pesadillas con lo que acabas de decir. Malnacidos. Cretino come cerdos. Kiel se rió de Zain y se echó de nuevo para seguir leyendo el libro. Pero ni se te ocurra pedir auxilios mientras duermas. Igual tú Zain yo quiero leer. Un fuerte puñetazo debajo del colchón le confirmó que Zain había captado el mensaje. Capítulo 25 Las amistades no se forjaban ya por medio de las redes sociales. No nacían en iglesias ni en fiestas ni durante horas alegres. Para mantenerse en contacto en el reino de los no muertos había que regresar a los primeros tiempos de la radio. Un puñado de familias aún sobrevivía. Los pocos que habían tenido la clarividencia de prepararse para una calamidad. Por desgracia nadie había previsto que pudiera darse una situación como aquella. La mayoría había tenido ataques terroristas o un derrumbe financiero. Este último había sido un motivo generalizado de histeria antes de que los muertos empezaran a caminar. Europa y el próximo oriente habían ardido con los disturbios. Las calles de España, Francia, Irlanda e incluso Gran Bretaña se habían llenado de cordones policiales y coches incendiados antes de que los no muertos las tomaran. Los supervivientes se acurrucaban en silencio en las casas que habían protegido con tablones o en los refugios subterráneos o escondrijos de Idaho y de otras regiones a donde no habían llegado la radioactividad. Sintetizaban las radios de onda corta con cualquier frecuencia que todavía transportara señales. Cualquier sonido o estática modulada que pudiera aliviar el constante terror al que estaban sometidos. En esto consistía la nueva normalidad. La mayoría de los casos los escasos habitantes de Estados Unidos que seguían con vida no disfrutaban de la seguridad que proporcionaba vivir a bordo de un portaaviones o de un silo estratégico de misiles nucleares. Moraban en buhardillas, antiguos centros de FEMA, la agencia de la administración estadounidense para la gestión de emergencias, prisiones, zonas valladas, entornos, antenas rurales de telefonía, pequeñas islas costeras y hasta embarcaciones. Incluso los habían probado suerte en vagones de tren abandonados y terraplenes, en los confines de lo que en otro tiempo había sido la civilización. Empleaban walkie-talkies, frecuencias de radio local y aparatos de radio aficionado para contactar los unos con los otros, con quien fuera. De vez en cuando lo conseguían, ni que fuera tan solo por un instante fugaz. A veces, el sonido que se oía en el receptor era el de la madera que se astillaba o gritos o el disparo de una escopeta solitaria. Las redes sociales se apagaban, nodo Hanodo A bordo del George Washington A John ya se le consideraba formalmente oficial de comunicaciones del George Washington y estaba autorizado a acceder a todos los sistemas de comunicaciones de embarcación. Contaba con un pequeño contingente de civiles y de soldados de menor rango para mantener en funcionamiento los escasos recursos de los que disponían. Su función básica consistía en mantener contacto constante con la fuerza expedicionaria Clepsidra, que tenía que llegar a las costas de Hawái al cabo de cinco días. Su función secundaria era mantener las comunicaciones por satélite con la fuerza expedicionaria Fenix instalada en el Hotel 23. Le habían informado de que los objetivos principales de las fuerzas expedicionarias Fenix consistían en poner bajo control las bombas nucleares que quedaban y tratar de recuperar una parte de los paquetes de equipamiento arrojados por Remoto 6. Aparte de sus deberes como oficial de comunicaciones del portaaviones, John tenía que cargar con el apodo de Jefe de Sección que le habían adjudicado a los supervivientes del Hotel 23. Un título al que trataba de quitar importancia en público pero que en secreto le encantaba. John hacía sus rondas a diario y visitaba a Tara, Laura, Jan, Will, Dean, Danny, los Marines y otros con los que habían entablado amistad durante el tiempo que había pasado en el Hotel 23. Annabelle, su hembra de galgo italiana, aún vivía feliz y satisfecha a su lado cuando Laura no lo tomaba prestada. No se le había erizado los pelos del pescuezo desde que la habían evacuado en el helicóptero. Presen el agónico abrazo de la pequeña Laura. La niña le había dicho a John que tenía tanto miedo de que Annie se le escapara de entre las manos. Así era como la llamaba Laura. A veces le resultaba incómodo llevarla a hacer sus necesidades y tener que recorrer todo el camino hasta el hangar donde un miembro de la tripulación amante de los animales echaba tierra sobre un espacio disponible para todos los que viajaban a bordo. Annabelle no era el único canino a bordo del portaaviones. Unos pocos perros del ejército habían encontrado un nuevo hogar en el Washington y trataban a Annabelle como uno de los suyos porque se daban cuenta de quién era en realidad el enemigo común. Cualquiera de los no muertos del continente habría agarrado a los perros y los habría reducido a pulpa si se le presentaba la oportunidad. John no se encargaba de pocas tareas pero pensó que aún le quedarían energías para una más. Uno de los militares del suboficial Shure era especialmente bueno como operador de radio. Había tenido bastante suerte en sus contactos con la base 4 del Ártico. En el último mensaje le habían informado de sus problemas con el combustible y de sus planes para solucionarlos. Así, empezó a circular por la sala de radios el rumor de que los supervivientes de la base del Ártico se habían planteado seriamente a refinar biocombustible con el cuerpo de los no muertos que ellos mismos habían liquidado y arrojado por un barranco donde las temperaturas de finales de primavera y del otoño había de dejarlos atrapados en bloques de hielo. John había estado presente durante la recepción del mensaje y sabía que no se trataba de un rumor. El almirante le había solicitado que mantuviera esa información en la confidencialidad. No quería que se hablara de que los amigos del Ártico actuaban como carniceros enloquecidos. Recordaba demasiado a lo que les había contado Kiel al regresar después del accidente con el helicóptero. Había topado con una banda de caníbales que se alimentaban de los no muertos hasta el extremo de hacer su carne putrefacta y que de algún modo neutralizaban el factor que hacía que los muertos se levantaran. El enlace de radio en onda corta entre el Washington y el Virginia Fuerza Expedicionaria eclipsidra se estaba volviendo muy inestable. Las comunicaciones por satélite del bordoaviones funcionaban bien, pero muchos de los satélites necesarios para hacer rebotar la señal en dirección al área del Golfo de México se habían quemado al reentrar. Porque la National Recon Science Office había dejado de encargarse de su mantenimiento y de la corrección de su rumbo y muchos se habían apartado de su órbita. Los que seguían en órbita funcionaban mediante códigos de acceso que nadie tenía y nadie sabía cómo conseguirlos. El principal recurso que podían emplear tanto el ejército como el resto de los supervivientes era la onda corta. John convocó de improviso una reunión en la sala de radios. En realidad, habría tenido que hacerlo mucho antes. Asistieron todos los militares especialistas en comunicaciones, así como los radioaficionados civiles que se habían presentado voluntarios por sus conocimientos en onda corta. El propósito de la reunión era sencillo. Consolidar y mejorar el plan de comunicaciones. John enrolló la pantalla del proyector y dejó al descubierto a la pizarra plástica y empezó a apuntar en ella todos los circuitos prioritarios y el estado de cada uno de ellos. Circuitos en mantenimiento activo por orden precedencia. Circuito de voz seguro en alta frecuencia con la fuerza expedicionaria. Clepsydra. Funcionamiento parcial. Circuito de teletipo seguro de alta frecuencia con la base de Nevada. Desconocido. Pleno funcionamiento. Circuito seguro de transmisiones de ráfagas de datos por satélite con la fuerza expedicionaria Fénix. Pleno funcionamiento. Circuito de voz no segura con alta frecuencia con la base 4 en el ártico. Funcionamiento parcial. Bueno, como ven en la pizarra tenemos problemas por resolver, empezó a decir. El circuito que considerábamos de máxima prioridad está en funcionamiento parcial. Hace un buen rato que no logramos contactar con las fuerzas expedicionarias Clepsydra. Vamos a tener que encontrar una solución para este problema. ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Uno de los radioaficionados que se encontraban al fondo de la habitación habló. Podríamos buscar un repetidor. Sí, no es una mala idea. En absoluto, dijo John y se volvió de nuevo hacia la pizarra. Tomó el rotulador negro y dibujó un mapamundi sin escala. Marcó los lugares donde operaban las diferentes fuerzas expedicionarias y situó de manera aproximada el resto de las instalaciones. La fuerza expedicionaria Fenix no puede ser. No tienen aparatos de alta frecuencia y funcionamiento. Emplean un discreto transmisor receptor de ráfagas de datos por satélite con una configuración de portátil para enviar el texto a esa terminal. Señaló con la mano un rincón donde un operador controlaba la sala de chat de MIRC de dos entidades. Además, Fenix no puede transmitir durante todo el día y en cualquier caso está sometida a severas restricciones de lo que concierne a las transmisiones de radio. No se comunicarán si no es absolutamente necesario. No sé muy bien cuál es la situación en Nevada. Sus circuitos están directamente conectados a una Cryptobox KG84C del SSES de este portaaviones. Solo nos llaman para que comprobemos el estado de los cables UTP y reciclemos códigos de encriptación para sus circuitos. Ni los unos ni los otros nos servirían como repetidor. Así pues, nos queda una única opción viable. La base 4 He estado escuchando el espectro de onda corta y nuestras posibilidades son limitadas. Raramente recibimos onda corta que proceda del continente. Tan solo ondas rebotadas en la tropósfera y repeticiones de noticias antiguas que se retransmiten una y otra vez de manera automática, presumiblemente desde aparatos alimentados con energía solar. El radio aficionado habló de nuevo Podríamos ajustar nuestras frecuencias de acuerdo con las estaciones, emplear las frecuencias más altas durante el día y las más bajas durante la noche. La vieja norma de subir la frecuencia con el sol, tal vez así tuviéramos más suerte, ¿no? Ahora sí que estamos llegando a algún sitio, respondió John. Bien, tracemos un plan sólido sobre el papel, y luego dentro de unas horas cuando tengan lugar al siguiente contacto programado con la base 4, les vamos a enviar la repetición. Esperemos que les quede personal suficiente para retransmitir nuestros mensajes. Hay que tener en mente que esa base está a oscuras y que lo que va a estar durante un tiempo de esa manera. No estoy seguro de que esa circunstancia nos afecte a las frecuencias. El suboficial Shure, el más perspicaz entre los militares y a las órdenes de John, levantó la mano. ¿Sí? ¿Qué es lo que has pensado? Bueno, ahora mismo empleamos la Crypto Box KJV5 para retransmisión segura de voz con el Krebsidra. Esa base del Ártico nos merece suficiente confianza como para canalizar información confidencial para Krebsidra en onda corta y a su vez enviarnos las que les manden ellos. Tendremos que volver a los métodos de la vieja escuela y servirnos de codificaciones sobre papel y claves de un solo uso, dijo John. Ya nadie recuerda cómo se hacía eso, jefe. El último operador de radio de verdad que aún sabía hacerlo debió de verse jubilado de la armada hará unos 20 años tal vez. Ahora somos todos unos genios de las tecnologías de la información. pues vamos a tener que volver a aprender todo lo que habíamos olvidado en el terreno de las telecomunicaciones y olvidar aquello que considerábamos más avanzado. Porque ahora ha quedado obsoleto. Todos ustedes tienen sus órdenes. Pónganse manos a la obra. La pequeña multitud se dispersó, salvo los que tenían a su cargo un puesto de seguimiento de radio. Mientras los demás salían, John tuvo un tiempo para los pensó para sí mismo. Si somos nosotros quienes proporcionamos la encriptación a SSES, ¿verdad que no puede resultarme muy difícil? La teoría que daba vueltas por su cabeza no era nada compleja. En cuestión de minutos, se le había ocurrido cómo podía acceder al circuito que llegaba al SSES desde las instalaciones todavía activas en Nevada. Haría un empalme con el circuito criptado y lo conectaría a la vez con el SSES y con el dispositivo extra de encriptación KG84C que tenía que emplear los mismos códigos que el SSES. Esos códigos habían salido de su propio departamento. No se lo diría nadie, porque en el nivel en el que se encontraba, la pena por intrusión de las redes habría sido rápida y severa. Lo racionalizó diciéndose que no lo hacía para satisfacer una curiosidad infantil. Lo hacía por kill. lo Amén.